En esta ocasión vamos a poder ver un vídeo de un nuevo colaborador del canal, el ibicenco Miguel Ángel Calera. Uno de los grandes pescadores de España, en los que lleva muchísimos años estando en la élite. Y en esta ocasión lo vamos a ver descendiendo a una profundidad de 42 metros. Ahí vemos cómo se acerca a esa hilera de piedras. Ahora vemos cómo se observa por todos lados y cómo se acerca sigilosamente dentro de la cueva. Y ahí consigue disparar un mero. El cual saca rápidamente de la cueva y se marcha para arriba. Hemos de decir que el agua está, para ser ibiza, incluso un poquito oscura. Esperemos que pronto nos dejen nuevos vídeos que poder editar y con aguas bastante más claras. Pues ya lo tenemos aquí arriba. Se ha llevado el mero directamente por arriba. Y ahora os voy a volver a poner el vídeo, justamente en la zona del disparo. Y quiero que os fijéis, después del disparo, la sombra que pasa por detrás. ¿Habéis visto esa colita? A mí me parece un mero, un poquito más grande incluso, que el que acabo de capturar. Por lo tanto, vamos a volver a ver a Miguel descendiendo otra vez a 42 metros para mirar nuevamente esa piedra. Como podemos ver, se trata de la misma línea de piedras. Vuelve a bajar prácticamente en el mismo sitio. Vuelve a mirar el mismo lado y otra vez, en el mismo sitio estaba. Se ha vuelto a colocar el mero exactamente igual que el anterior, consiguiendo volver a capturarlo. Y consiguiendo dos magníficas piezas. 1 minuto 37. Esta vez ha tardado incluso un poquito menos de antes. Y aquí adelantamos un poquito el vídeo. Y ya tenemos el mero en superficie. Pues con esta imagen, despido este vídeo de estas dos capturas de pescador Miguel Ángel Galera. Que esperemos que nos siga mandando buenos vídeos para compartir con todos ustedes. Muchas gracias y espero vuestros comentarios.